En mayo, espera la nueva generación en acción. Justicia joven. ¿Y bien? Sí, estoy emocionado. Salen de las sombras de las grandes leyendas para un día convertirse en héroes. Hoy es el día. Bienvenidos al Salón de la Justicia. Cuartel General de la Liga de la Justicia. Justicia joven. Nueva serie. Gran estreno. Este sábado a las 9.30 de la mañana en el Bloque Infantil de Telefuturo. Canal 23.